Ahora le vamos a dar la palabra a Mónica Mazariegos del Max Planck Instituto. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí se escucha bien, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Yo soy investigadora visitante en el Instituto Max Planck sobre Derecho Público Comparado y Derecho Internacional y voy a tener el gusto, digamos, de conversar y de hacer intercambio también con las definiciones e ideas que se han hablado esta mañana desde el caso de Guatemala y pasando muy brevemente en la mayor medida posible por El Salvador, por Nicaragua, incluso por Honduras, que me parece que son los países centroamericanos que comparten problemas estructurales profundos. Tenemos el caso de Costa Rica, pero aquí hay dos ticos que conocen muy bien el caso de su país y que definitivamente hay condicionantes históricas y políticas que diferencian, digamos, nuestra descripción del problema. Entrando, bueno, voy a dividir esta ponencia en cuatro partes, una reflexión introductoria para situar las ideas de populismo e independencia judicial en contexto, un análisis sobre esta relación de estas dos ideas en el caso de Guatemala, que realmente va a ser el grueso de mi presentación, una tercera parte en donde voy a pasar brevemente por la situación por Centroamérica y algunas conclusiones generales y preguntas que propongo para el debate final. Para comenzar contextualizando, yo quisiera resaltar esa necesidad, digamos, de poner en contexto esta relación entre independencia judicial y el populismo, que es una idea, como hemos estado discutiendo desde la mañana, sumamente polisémica, sumamente empírica, la verdad, porque depende de la realidad de la que estamos hablando, de cada realidad. Para partir allí, yo quisiera compartirles, pues la mayoría de los países de Centroamérica compartimos conexiones estructurales en problemas como la tradición autoritaria, las inmensas brechas de desigualdad y ciertas continuidades patriarcales y coloniales que siguen mostrándose como problemas permanentes en la actualidad, a pesar de que eran promesas, digamos, de nuestras transiciones a la democracia y la paz, superarlos en alguna manera, ¿no? A través de novedosas constituciones en los años 80, pues como ya se mencionó hoy en la mañana, esa transición que hubo en toda la América Latina, y de los acuerdos de paz en los años 90, no nos olvidemos que tanto Nicaragua como El Salvador y Guatemala atravesamos guerras en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? La relación entre independencia judicial y populismo, entonces, se configura de manera muy distinta en cada país, ¿no? Yo recuerdo nuevamente que el populismo sigue siendo una categoría polisémica, que sobre todo por el carácter empírico e histórico, no es lo mismo hablar de Nicaragua hoy en día que hablar del Salvador, todos sabemos los rasgos diferenciados que hay y tampoco, como van a ver en el caso de Guatemala, es el mismo caso, ¿no? Hay diferencias estructurales y las historias transicionales han sido muy distintas, ¿no? Pasamos por tipos y por momentos distintos de populismos y yo creo que eso es lo que marca la relación que nos convoca al debate de hoy. Yo creo que acá, para comenzar, yo partiría de esta idea de Perales, de que no hay un populismo unívoco y aunque con matices existen algunos denominadores que a veces son comunes, ¿no? Ya lo hablamos en la mañana, la noción de pueblo como un todo coherente y unido, el rol de líderes providenciales, el proteccionismo económico o la desconsideración de la división de poderes, Perales identifica a grandes rasgos dos tipos de populismo en América Latina, pero estos dos tipos de populismo también son identificados en la literatura especializada en otros contextos como el europeo. Él nos hablará del populismo que rescata a los olvidados y un populismo neofascista, ¿verdad? Pero en sintonía también con los debates en Europa hay otros autores como Rovira Calvasa, que lo ha denominado como populismo incluyente y excluyente. Y en general todo tiene que ver con el significante del pueblo, ¿no? Depende de si hablamos de la plebs, como el pueblo en su gran mayoría, contrapuesto de alguna manera a una hegemonía, digamos, de élites, o si hablamos de la nación, ¿no? Como sería el clásico caso del populismo de derechas en Europa. En cualquier caso, Perales nos afirma que ambos serían un síntoma, ya lo decía Micaela hoy en la mañana, ¿no? Del fracaso de la democracia formal que previamente abandonó a las mayorías en esta crisis de representación, ¿no? Por otro lado, dada la conexión que yo entablo en mis trabajos entre la idea de independencia judicial y la legitimidad, digamos, del poder judicial, yo quiero hacer una salvedad de partida que se relaciona en contexto con una crítica al elitismo de la formulación originaria de la independencia judicial que Gargarela ha trabajado bastante en sus trabajos y que me parece importante establecer como un telón de fondo al caso de Guatemala. Existe un plano aún previo de legitimidad del poder judicial que no radica solo en la independencia y del poder público en general y que se funda en la crítica al monismo jurídico. Como ustedes saben, los pueblos indígenas y afrodescendientes han puesto esta crítica al monismo jurídico durante décadas, durante siglos, y en este caso, esa crítica tiene lugar en un espacio histórico concreto. Guatemala es un país predominantemente rural e indígena, habitamos 25 pueblos culturalmente diversos, con idiomas, sistemas jurídicos y sistemas políticos propios. Esto, como marco a la idea de independencia judicial, creo que da un telón de fondo bastante crítico todavía para sumar a lo que hemos estado discutiendo hoy a lo largo del día. Los pueblos indígenas fueron los más impactados por la guerra y sobre todo por el genocidio de los años 80 y son los más afectados hoy por un modelo político que aunque por un lado los reconoce como sujetos de derechos, por otro lado desactiva los mecanismos que harían efectivo ese estatus de sujetos de derechos. En otras palabras, no hay condiciones democráticas en la actualidad para el acceso a la justicia en dos cuestiones básicas que la constituyen, que sería el reconocimiento del pluralismo jurídico por un lado y el acceso efectivo a la justicia en el propio idioma por el otro. Esto es el gran marco, digamos, que de alguna manera nos va a caracterizar la situación de la independencia judicial en Guatemala, ¿no? Mucho menos aún existe una posibilidad real de intercambio y aprendizaje mutuo entre sistemas de justicia, como podría darse ya en un siglo XXI en un país intercultural, ¿no? Dicho sea de paso, por esa razón, el Estado como estructura, digamos, es hoy impugnado por movimientos campesinos e indígenas desde propuestas fundacionales o refundacionales del pacto social, a raíz, digamos, de siglos de marginación, pero sobre todo de estas promesas incumplidas, las dos transiciones en las que yo me encuadro históricamente para hablar de la independencia, ¿no? Así, pues, la independencia judicial se relaciona en este caso con el no reconocimiento de lógicas diversas y de repente lo mismo discrepantes respecto de la justicia, sus fines, sus métodos y sus autoridades, y desde el punto de vista del populismo, que es lo que voy a profundizar más adelante, con un rasgo predominantemente punitivista de discursos que han derivado en la racialización de la construcción del enemigo en el derecho penal. Ahora paso, digamos, a profundizar un poco más en el caso de Guatemala, compartirles quizás, o partir compartiéndoles que Guatemala finalizó el siglo XX con aspiraciones de cimentar condiciones para la democracia y la paz. Como les decía, en 1985 se redacta una constitución y en 1996 se firma la paz al final de 36 años de una guerra que se inició a partir de factores como la estructura agraria, un sistema económico excluyente, la estructura agraria concentrada, un sistema económico excluyente, el racismo estructural, la dictadura y el autoritarismo, digamos, ¿no? Dado los altos niveles de impunidad que existen en Guatemala, tras 10 años de firmada la paz, se creó un mecanismo internacional sui generis que fue denominado Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, SICIG. Este mecanismo fue desmantelado en 2009 a partir de una crisis que ya les voy a compartir también, y tenía el mandato, cuando uno, o quienes han leído quizás en la prensa internacional tienen la idea de que SICIG era una comisión anticorrupción, pero en realidad SICIG lo que tenía era un mandato de desarticulación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, era una cuestión completamente distinta. Llegó a la corrupción por estos hallazgos inevitables, como se les conoce en el derecho penal, cuando tú estás investigando a lo mejor una estructura ilegal y vas de una información que te lleva a otro hallazgo y a otro, hasta que encuentras, digamos, la corrupción estructural que existe en el gobierno. A raíz, digamos, de estas investigaciones conjuntas con el Ministerio Público, la SICIG demostró la existencia de redes criminales que controlan el Estado, y a partir de ahí, en el caso de Guatemala hablamos, y es lo que hemos estado hablando con varios colegas esta mañana, de la idea de cooptación del Estado, que no es lo mismo que corrupción, ¿no? La corrupción sería un fenómeno, o la captura, que sería un fenómeno que viene de afuera hacia adentro y que se podría basar incluso en el básico soborno o en la influencia de las élites desde afuera, pero la cooptación tiene que ver con el enquistamiento de redes criminales que ya están infiltradas en el Estado, que actúan desde adentro y que también pueden estar vinculadas con agentes externos, son estructuras mixtas, digamos, ¿no? Y esto es una caracterización del Estado en el siglo XXI, evidentemente la globalización, el neoliberalismo y la fase del modelo en el que estamos ahora tiene que ver con este fenómeno. Guatemala no es el único país, ¿verdad? O sea, ya podemos dialogar con los colegas de México, de Colombia, de Honduras, sobre características similares, digamos, ¿no? A partir de la operación de estas redes que de alguna manera también retan nuestras categorías clásicas de la teoría política o de la teoría jurídica en este siglo, que nos tocaría teorizar de nuevo, ¿no? Así, digamos, es un problema que no se resuelve removiendo manzanas podridas, ¿no? Es un problema mucho más profundo y ahí es donde radica, digamos, el corazón de los obstáculos a la independencia judicial. En Guatemala yo diría que también en buena parte de Centroamérica, ¿no? Como les decía, en 2019, en un clima de mucha tensión, la CICIG es… su mandato no es renovado, es cancelado de alguna manera, y ahí arranca un segundo parteaguas analítico, digamos, después de las transiciones, porque desde el 2019 hasta hoy hay una parálisis en el sistema de justicia, sobre todo en el nombramiento y elección de nuevas cortes. Caracterizando, digamos, concretamente la relación entre independencia judicial y populismo, me gustaría en primer lugar establecer que esa relación se ha caracterizado principalmente por ciertos momentos de lo que conocemos en la literatura especializada como populismo punitivo, que es esta categoría que se usa, sobre todo en las discusiones de política criminal, ¿no? Yo quiero hacer la salvedad de que no toda demagogia punitivista en Guatemala o en Centroamérica va a ser populista, digamos, ¿no? No todo proyecto populista tendría una demagogia punitivista, y muchas veces esta demagogia simplemente parte directamente de una dictadura, no tiene necesariamente que ver con un populismo punitivo, ¿no? Hay una definición de populismo punitivo que a partir de toda la reflexión de la mañana también podríamos someter a una revisión crítica, pero en principio para la Urrari, el populismo punitivo sería la instrumentalización del derecho penal con fines políticos o electorales, promoviendo reformas jurídicas generalmente vinculadas al endurecimiento de penas e incluso a la promoción de la pena de muerte como castigo ejemplar o ejemplificante. Como sabemos, los discursos o las demagogias punitivistas desde la pena de muerte, la mano dura, ¿no? Digamos, un binarismo, un falso binarismo entre los derechos humanos o la defensa de los derechos humanos por un lado y por el otro lado la idea de que las garantías para los criminales generan impunidad o fomentan, digamos, una especie de desproporcionalidad en el castigo, ¿verdad? Esta idea que existe mucho en Guatemala o en Centroamérica de que lo de los derechos humanos es una cosa que le da ventajas a los criminales, ¿no? O a los delincuentes y que solo sirven para eso. Desde un punto de vista sociológico, digamos, del derecho, no solo como un sistema productor de normas jurídicas, sino también como un sistema productor de estructuras de raciocinio, digamos, ¿no? Del bien, del mal, de lo legal, lo ilegal, lo bueno, lo no aceptado. Pues aquí yo creo que hay una relación tanto con la sociedad como con los poderes del Estado, ¿no? En estos discursos punitivistas que a lo largo de varios años de transición hemos tenido como discursos de mano dura, ¿no? Un rasgo de esta tendencia en Guatemala, para poner un ejemplo concreto, es la tipificación de nuevos delitos y el endurecimiento de las penas. Solo entre 1973 y los datos que tenemos hasta 2014, 1973 es la fecha de creación del Código Penal, y 2014 aumentó el número de delitos en un 45%, digamos, ¿no? Con márgenes de impunidad que han llegado a un 98%, en contraste del sistema de justicia. Eso me parece a mí que nos dice mucho, digamos, de cómo estas demagogias punitivas se han situado, digamos, en estos tiempos de transición. Los discursos de mano dura se han nutrido también de una demagogia antiterrorista que asocia al terrorismo e incluso el crimen organizado a la defensa de bienes naturales. Ojo que la idea, los delitos de terrorismo y de crimen organizado son aplicados igualmente en Honduras, en El Salvador o en Nicaragua, según quién sea considerado el enemigo interno. Por eso me interesa esta reconstrucción de la idea del enemigo en el derecho penal. En el caso de Guatemala, esta idea culmina en cortes y juzgados, pero también en fiscalías, que manifestarían falta de independencia al emplear el yus puniendi desde ese encuadramiento penal de los hechos para criminalizar en el caso nuestro o en el caso al que me refiero, actividades de defensa de ciertos derechos humanos. Estoy hablando de lo que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha definido como el uso indebido del derecho penal mediante la iniciación de procesos sin fundamento, tal como sucede en el caso de líderes indígenas y campesinos que se oponen a la instalación de megaproyectos extractivos en sus territorios. La articulación aquí, digamos, de la idea del enemigo en el terrorista, anteriormente asociada a la imagen del comunista durante la dictadura y la guerra, surge de una formulación hemisférica de la seguridad, que como sabemos ya se sitúa, digamos, históricamente en el siglo XXI. Y en síntesis, el derecho penal y la intervención de fuerzas armadas, que en cualquier democracia representarían la última ratio, en el caso de Guatemala, son el recurso al uso cada vez que se trata de confrontar el conflicto, el antagonismo o cualquier tipo de disenso. Una muestra más institucionalizada, digamos, de la relación de esta demagogia con el poder es la creación en la universidad pública de un doctorado en seguridad estratégica, en donde existe precisamente un curso que se llama Derecho Penal del Enemigo. El expresidente y buena parte de su equipo de trabajo egresaron de ese programa y en el marco de las comisiones de postulación pasadas, las comisiones de postulación son el mecanismo de elección de jueces. El Estado Mayor de la Defensa Nacional organizó un diplomado sobre Derecho Penal del Enemigo destinado a jueces, abogados, magistrados, y puso a su disposición varias bases militares para brindar el curso. Esto, digamos, nos habla de alguna manera de cómo esta demagogia está completamente articulada o institucionalizada relativamente. Esto es en primer lugar, o un primer factor que quisiera situar. En segundo lugar, me parece que es importante establecer en qué medida estos niveles de cooptación del Estado representan un obstáculo tremendo a la independencia judicial. Esto es un problema realmente coyuntural. Hace un mes apenas hubo una audiencia temática sobre este tema ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se estuvo discutiendo varios de los elementos que voy a compartir con ustedes esta tarde. Para ponerlos en contexto, en 2014 tuvo lugar la última elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. En esa época, la magistrada Claudia Escobar, que fue una magistrada reelecta, en el momento de anunciar a los magistrados electos, ella renunció y denunció que esa elección se la habían dado a cambio de pedirle un favor para la vicepresidenta de turno en ese momento, en un caso en donde ella era perseguida. La magistrada renuncia, grabó la conversación que tuvo personalmente con el diputado que le pidió este favor y denunció ante la CICIG y bueno, ante también los medios de comunicación y tal, lo que estaba sucediendo. Ella hoy en día está exiliada porque tuvo desde procesos legales iniciados en su contra hasta amenazas de muerte. Un año después, precisamente, tanto el presidente como la vicepresidenta son capturados y condenados porque se descubre o se termina, digamos, de develar su participación como cabecillas de una de las redes criminales más importantes existentes en el país en ese momento que estaba articulada desde tiempos de la contrainsurgencia durante la guerra hasta hoy en el sistema de aduanas, digamos, del país. Era una red de enriquecimiento que tenía ya muchas décadas de funcionar. Entonces, desde el momento de la no renovación del mandato de CICIG acontecen una serie de sucesos que dan cuenta de la situación de la independencia del poder judicial y los operadores de justicia en este momento. En primer lugar, se nombró una fiscal general que ha favorecido el retroceso y la obstaculización de investigaciones clave que había dejado abiertas la CICIG junto con la Fiscalía Especial contra la Impunidad que era el órgano de coordinación dentro del Ministerio Público. En segundo lugar, se destituyó al fiscal especial contra la impunidad que era, de alguna manera, digamos, la contraparte de CICIG dentro de la Fiscalía y se removió injustificadamente a la fiscal a cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos que era también alguien que estaba avanzando en casos que involucraban élites militares, económicas y políticas. Y en tercer lugar, la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones que tendrían que haber sido nombradas hace más de dos años siguen sin ser electas. El proceso de elección había sido interrumpido por la denuncia de lo que ya les comento, de este proceso viciado que existe por un sistema de comisiones de postulación que favorecía, digamos, motivaciones políticas por encima de méritos y perdía completamente la objetividad. La Corte de Constitucionalidad al interrumpir el procedimiento lo devolvió al Congreso de la República para repetir la elección y el Congreso le ha dado largas al asunto desde hace ya más de dos años. Según el Procurador de Derechos Humanos en esta audiencia temática que les comento, a partir de la no renovación del mandato de CICIC se han incrementado las represalias a operadores de justicia en casos de gran corrupción y de justicia transicional, digamos, todos los casos por graves violaciones a los derechos humanos en el pasado. Indicadores concretos que nos revelan, digamos, estas amenazas a la independencia. Hoy en día existen cuatro juzgados de mayor riesgo, de mayor riesgo se llaman los juzgados que se crearon para poder conocer estos casos de alto impacto dentro del país y se llaman de mayor riesgo porque es mayor riesgo para los operadores de justicia precisamente y para las víctimas obviamente, pero esa era la idea que el Estado tenía que tener como una doble atención a estos jueces y a estos operadores por el riesgo que corren. Hay cuatro juzgados, han sido jueces independientes, de los cuatro, hoy tres tienen medidas de seguridad dictadas por el sistema interamericano porque tienen serias amenazas. Bueno, han tenido experiencias desde una granada en el patio de la casa hasta vigilancia, interceptaciones telefónicas, amenazas directas, etcétera. Según una de estas juezas, Erika Aifan, se llama en la audiencia ante la Comisión Interamericana, los jueces reciben ataques a diario por parte de grupos que se consideran agraviados por estos casos, amenazas contra su vida y su integridad, mensajes de odio y descrédito, hostigamiento, vigilancia, seguimiento por parte de vehículos sin placa, infiltración de personal en los juzgados, gente que filtra información, vigila, espía, agrava y sustrae expedientes incluso. Los jueces son sujetos de numerosas denuncias penales y administrativas, actualmente contra estos cuatro jueces hay más de 40 denuncias penales, algunas datan de 2012. La estrategia de presentación de antejuicios ha sido la más utilizada para intentar despojarles de inmunidad, dictarles prisión preventiva o obligarlos al exilio ante la imposibilidad de garantizar su derecho a la defensa. Todo esto se ha acompañado del traslado de investigaciones que tenía la Fiscalía Especial contra la Impunidad hacia otras fiscalías, sobre todo cuando se ha descubierto que hay funcionarios públicos e incluso el propio presidente sujeto a investigación. El exfiscal, que les cuento que fue destituido y que ahora se encuentra en el exilio, documentó al menos 24 ocasiones en las que la Fiscal General buscaba acelerar investigaciones para procesar a sus adversarios y obstaculizar todos aquellos procesos que perseguían al presidente o a los funcionarios de turno. La presión hacia los fiscales es una presión muy parecida a la que sufren los jueces de alto riesgo. Los que se han mantenido independientes a la fiscal reciben sanciones como la no renovación de sus contratos o traslados a otras divisiones. No estoy diciendo algo muy distinto de lo que ya se ha dicho, del uso de los sistemas disciplinarios internos, tanto dentro del Poder Judicial como dentro de la Fiscalía. Cabe decir que actualmente se encuentran en el exilio dos magistradas en total y ocho fiscales. Todo lo demás es, digamos, de alguna manera un reflejo de lo que Micaela explicaba como judicialización de la política. Hay muchísimos procesos iniciados. En Centroamérica… ¿Cuánto tiempo me queda? Vale, yo cierro ahora entonces. Para hablar del resto de Centroamérica, un breve repaso. Varios rasgos comunes desde Guatemala hasta Nicaragua. La interferencia de actores externos desde la selección y nombramiento hasta el ejercicio de la judicatura. No prevalecen los méritos sino los vínculos políticos o incluso criminales cuando se trata de redes y de cooptación. El uso del sistema disciplinario interno y la falta de mecanismos de monitoreo de dicha situación y falta de mecanismos independientes donde los jueces puedan denunciar esas injerencias indebidas a su trabajo. La necesidad, en tercer lugar, de establecer una carrera judicial con base en criterios objetivos. Esto es un viejo debate, digamos, ¿no? Y el mérito para la admisión, ascenso y remoción de jueces, así como la separación de funciones administrativas y jurisdiccionales. Es un viejo debate. En El Salvador, ya se mencionaba en la mañana, recientemente, la asamblea legislativa donde el partido del presidente tiene mayoría, destituyó ilegalmente a cinco magistrados de lo constitucional y al fiscal general, nombrando a sus sustitutos de manera ilegal y vulnerando el principio de separación de poderes. Esto lo conocemos. Más adelante, la sala de lo constitucional, la nueva, emite un fallo que faculta la reelección presidencial consecutiva. En Honduras, existían antecedentes similares. En 2012, también la asamblea legislativa destituyó a cuatro magistraturas del Tribunal Constitucional y nombró una nueva corte que contra el expreso mandato de la Constitución permitía la reelección. Nuevamente, hablamos de lo mismo en un contexto de antecedentes de un golpe de Estado. No se nos olvide que en 2009 había habido un golpe de Estado en el que cuatro jueces al oponerse fueron destituidos de su puesto. Es un caso conocidísimo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, López Lone y otros contra Honduras, que sienta, digamos, denunciaba violaciones al derecho de asociación, a la libertad de expresión, etcétera, pero realmente la argumentación del caso sienta precedentes tremendos sobre el debate de la independencia judicial. En Guatemala, además del caso que les comentaba de la Corte Suprema, el proceso de justicia, el proceso de cooptación de la Corte de Constitucionalidad, se consolidó también tras el nombramiento de varias magistraturas afines al presidente o al Ejecutivo o con filiaciones partidarias, impidiendo arbitrariamente la toma de posesión en el cargo de la única magistrada independiente que hoy se encuentra en el exilio. En Nicaragua ya sabemos que el presidente se ha reelecto en varias oportunidades luego de sucesivas reformas legislativas. El nombramiento de magistraturas evidentemente se encuentra altamente influenciada por el partido de gobierno que tiene la mayoría para nombrarlos en la Asamblea Nacional y esto ha provocado precisamente falta de independencia judicial. A todo lo anterior debe sumarse la falta de independencia de las fiscalías generales. Algo que cabe destacar es que en El Salvador el fiscal general nombrado pues unilateralmente puso fin a la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. Yo creo que como conclusión es clave pensar a Centroamérica desde los lentes tal vez no de la teoría del Estado clásica sino tal vez desde la teoría y la transformación del Estado desde donde nos tocará teorizar en el siglo XXI todo esto que estamos viendo todo esto que está pasando y en donde quizás las categorías tradicionales de la democracia liberal no nos brindan respuestas concretas digamos, ¿no? Por un lado por la cooptación pero por otro lado porque somos países indígenas o altamente interculturales y por lo tanto es legítimo repensar si es la democracia liberal el modelo que responde desde sus formatos de independencia judicial desde sus formatos de división de poderes a la realidad que tenemos, ¿no? Pensar también en la necesidad del cambio cultural Centroamérica somos transiciones inacabadas seguimos siendo las posguerras desde hace varias décadas con nuevos diseños institucionales muy democráticos muy modernizados pero sin cambios culturales seguimos desde las sociedades hasta los funcionarios seguimos actuando dentro de la lógica de la dictadura o de la guerra el enemigo interno y todas estas categorías que no nos permiten digamos transitar a una democracia de la praxis o a otro tipo de relaciones estoy hablando muy desde el punto de vista institucional porque desde luego que hay movimientos sociales y hay propuestas y hay alternativas pero eso no era el tema de hoy y bueno al final yo creo que es esta idea pensando en independencia y en el debate de los populismos retomar la idea de la necesidad del aprendizaje mutuo entre sistemas en donde estamos conviviendo distintos pueblos distintas culturas distintas epistemologías hay una gran oportunidad para abrir el debate de la democracia tal vez desde el disenso no necesariamente desde el consenso liberal porque eso no obviamente no existe en nuestro contexto ahora y pues eso nos pueda funcionar y es como un poco tal vez la idea que lanzo para la plenaria que nos espera muchas gracias muchas gracias por su atención gracias